Hey, hola como andan amigos, sean más que bienvenidos a un nuevo video, en este caso voy a reaccionar los setups de ustedes que nos dejan en el Discord, saben que esta es una de las secciones que más les gusta a todos mis suscriptores porque analizo de cerca cada uno de sus setups, de sus lugares de juego, así que hoy llega el turno de analizar los setups de 4 personas del Discord y no se olviden también que si a ustedes les gusta esta sección, obviamente pueden darle un buen like a este video, así la seguimos haciendo durante prácticamente todas las semanas. Y obviamente que en este video hay un sorteo y vos te vas a poder llevar este increíble ninjutsu Sora V2, simplemente me tenés que decir acá abajo en los comentarios por qué vos te lo querés llevar y muy pronto lo vamos a sortear en mi canal de Twitch. Bien, el primer setup es de un chico que se llama Gran J, de mouse vemos un Lamsu Thorn, de mousepad vemos un Artisan Gen XL y de teclado vemos un Drandir A75. Bien, y empecemos primero a hablar obviamente sobre el teclado, vemos que tiene el Drandir A75, este teclado es uno de los mejores performance budget que hay en el mercado, es un muy buen teclado, tiene una muy buena implementación de Rapid Trigger y aparte hoy en día tiene SOCD de stock, por lo cual es una muy buena noticia para toda la gente que tiene Drandir A75. Sepan que si no me equivoco el G60 le falta un cachito, pero el G65 también ya tiene SOCD, si es que no juegan Counter Strike obviamente que lo pueden utilizar libremente por lo menos por ahora en la mayoría de juegos. Y este teclado como digo es uno de los mejores performance por lo cual creo que es una muy buena elección. El pad que es el Artisan Gen, la verdad que a mí particularmente me sigue gustando muchísimo, es un pad híbrido, es un pad también que es de los mejores pads híbridos del mundo, tiene unos muy buenos bordes low profile, una muy buena base por on y aparte en este caso lo eligió mid, o sea el más duro de todos, por lo cual me parece una muy buena elección y la verdad que este mousepad a mí por lo menos particularmente me sigue encantando. En cuanto al mouse en este caso eligió un Lamsu Thorn, me imagino que este chico es Palmgrip o algo por el estilo, me parece un muy buen mouse para la gente de Palmgrip si es que nosotros no tenemos un budget capaz tan grande, el Lamsu Thorn sigue siendo uno de los mejores mouse calidad precio para Palmgrip, obviamente que tenemos que tener una mano yo les diría más de 18 centímetros para arriba para elegir esta clase de mouse, pero la verdad que es un muy buen mouse en el caso del Lamsu. La verdad que te felicito muchísimo GranJ, este es un muy buen setup en calidad, por lo menos en periféricos, ya que saben como de computadora no opino, pero veo que también tenés una computadora bastante poderosa, así que te felicito por tu setup, en este caso yo te pondría un 8 de 10, creo que obviamente el mouse y el teclado son mejorables, pero estás en un muy buen nivel y posiblemente esos periféricos te sirven perfecto. Así que te agradezco muchísimo por enviar tu setup y vamos con el siguiente el día de hoy. Bien, ahora sí vamos con el siguiente setup que es de un chico que se llama Alien, de mouse vemos un Redragon Storm Pro, de teclado vemos un Fizz Pro y de Mousepad, entre muchas comillas, vemos un Strata Liquid que supongo que trata de simular al mousepad, también entre comillas, de la gente de The Mousepad Company. Bien, voy a poner este ejemplo de setup para que ustedes se den cuenta de algo que nunca tienen que hacer, que es comprar esta clase de periféricos. ¿Por qué? Bueno, varios motivos, empecemos si quieren hablar sobre el mouse. El Redragon Storm Pro es uno de los peores mouse que existe, tiene una muy mala implementación de switches, muchos problemas con el desvío de DPI, aparte tiene muchos tipos de inconvenientes con la distribución de peso, los light stocks son una mierda, así que no les recomiendo bajo ningún punto de vista comprar Redragon Storm Pro y sepan que siempre que están comprando algo malo existe algo bueno por el mismo precio o por un poquitito más, así que esto obviamente ténganlo en cuenta antes de comprar mierda para su setup. El teclado la verdad que tiene muchísimos problemas de QC, es innombrable la cantidad de problemas de QC que tiene este teclado, tiene muchos inconvenientes en cuanto a la performance obviamente, es un teclado mecánico muy viejo, así que tampoco les recomiendo obviamente a absolutamente nadie comprar esta clase de teclados, los switches se terminan rompiendo y los tenemos que cambiar, obviamente que esto es algo que pasa en la mayoría de teclados baratos, tanto en Nisuta como Redragon como todas esas marcas, así que bajo ningún punto de vista les recomiendo comprar esta clase de teclados. En cuanto al mousepad en específico, este Strata Liquid por así decirlo, por llamarlo mousepad de alguna forma, esto es un despad, no permite el correcto desplazamiento del mouse por la superficie que es lo que termina siendo un mousepad, por lo cual no les recomiendo bajo ningún punto de vista comprar esto, la verdad que no entiendo por qué la gente malgasta tanto su dinero, les recomiendo mucho ver mis videos en YouTube, ver mis reaccionando a setups, ver mis reviews, también hago reviews de cosas que obviamente ustedes no tienen que comprar, tanto en YouTube como en TikTok, así obviamente no comenten los errores de gastar, no sé, 100.000, 200.000 pesos en cosas que no les va a servir para nada, como este despad, que es simplemente algo decorativo, porque esto no tiene ni base, termina siendo un producto de goma espuma, no tiene bordes, termina siendo cualquier cosa, esto no es ni spin ni control, es directamente imposible de utilizar, así que les sugiero por favor que no compren esto bajo ningún punto de vista, a este setup le pongo un 2 de 10, únicamente le pongo 2 de 10 para darle un crédito a la persona que obviamente pueda modificar estas cosas, participar en mis sorteos, yo sorteo cosas básicamente todos los días en mi canal de Twitch, así que nada, ese es mi consejo, muchísimas gracias igualmente por enviarlo y vamos con el siguiente. Bien, el siguiente setup es de un chico que se llama Avey, que fue el setup que salió en la miniatura anterior, de mouse vemos un Razer Viper V3 Pro con Obsidian Pro de Glides, de mousepad vemos un Wallhack 5 Zoom, SP-004 y aparte vemos un Water Zoom de Skypad 3.0 y el teclado vemos que tiene un Gurin 6080, este teclado por lo menos, perdón, este teclado no, este setup por lo menos estéticamente hablando es perfecto, pero vamos a reaccionar de cerca a los periféricos. Bien, siempre y cuando esta persona sea aggressive cloud con manos de más de 23 centímetros, la verdad que el Viper V3 Pro es una excelente decisión, los Obsidian Pro aparte acompañan muy bien al Viper V3 Pro para obviamente utilizarlos en Glidespad. Del Glidespad en específico, que en este caso los dos son de Wallhack, no voy a opinar, porque como saben no opino de Glasspads ya que trabajo en Wallhack, justo cuando ustedes están viendo este video yo estoy en Dinamarca, en las oficinas de Wallhack, haciendo algunas cositas que seguramente ustedes muy pronto van a poder ver, así que nada, en este caso no voy a opinar del pad, del teclado, el Burin 60iG hace muy poquitito tiempo, era uno de los mejores teclados performance para 2024, hoy en día obviamente que no lo sigue siendo, pero sigue siendo un muy buen teclado, no les recomiendo hoy en día si es que hoy van a comprar un teclado o comprarlo a nadie, porque la verdad que hay teclados por menor precio que son mejores en performance, pero la verdad, Aby, te felicito muchísimo por tu setup, tenés un muy buen mouse, un muy buen teclado y aunque no opino sobre el pad, sabemos obviamente las prestaciones que tiene el SP004, aparte te felicito por conseguir una edición limitada, que eso es un trabajo un poco difícil a veces, así que nada, no voy a puntuar tu setup porque tenés un producto de Wallhack, pero te agradezco muchísimo por enviarlo y vamos con el siguiente. Bien, vamos con el siguiente setup que es de un chico que se llama Mateito, de mouse vemos un Hyperhaze 2, de mousepad vemos un personalizado de MGM Store y de teclado vemos un Redragon Dragonborn. Bien, si quieren empecemos primero a hablar sobre el mouse, el Hyperhaze 2 hoy en día no sería un mouse que yo compraría personalmente, tiene una muy mala implementación de switches, aparte tiene problemas en la distribución de peso y algo muy importante por lo cual no lo compraría bajo ningún punto de vista es que aunque es wired, tiene muchos problemas con la estabilidad en 8K de Hz y en 4K, por lo cual lo descartaría completamente. Me parece a mí personalmente un mouse de mierda, así que no lo compraría ni por 20, ni por 10, ni por 30, ni por 40 mil pesos, me parece una muy mala elección, por lo menos hoy en día en 2024. Ni hablar que los Light Stocks son prácticamente imposibles de usar, la verdad que cambió mucho la calidad del Hyperhaze 1, que era un mouse que yo recomendaba usualmente, al Hyperhaze 2 cuando HP agarró Hyperhaze cambió completamente algunas cosas y bueno, hizo que este mouse obviamente sea una mierda como yo les acabo de decir. El mousepad ni lo tengo que aclarar, esto no es un mousepad, es un despad, nos permite el correcto desplazamiento del mouse por la superficie, así que obviamente que esto claramente hay que cambiarlo. Y el teclado, el retrato en Dragonborn, lo mismo que dije anteriormente, es un teclado que tiene muy mal QC, ni hablar de la performance, y acá le digo aparte que juega competitivamente Fortnite, por lo cual no tiene absolutamente ningún tipo de sentido este setup, bajo mi criterio este es un setup prácticamente mal armado, le daría un 5 de 10 únicamente porque tampoco es que el mouse sea lo peor que existe, como vimos antes un Storm Pro, así que yo creo que un 4 de 10 sería una nota ideal en vez de un 5 de 10. Pero bueno, espero que puedas hacer todos estos upgrades, te agradezco muchísimo por enviarlo y vamos con el cierre del video. Ahora sí amigos, muchísimas gracias por ver este video, no se olviden de seguirme en todas mis redes que la tienen acá abajo en la descripción, tampoco se olviden de suscribirse, activar la campanita, y una cosa muy importante, no se olviden de participar del sorteo del Zora B2. Nosotros nos vemos muy pronto en un nuevo video. Les mando un saludo a todos amigos, chau chau.